Avance informativo Tlaxcala se consolida como referente de seguridad a nivel nacional, ya que por 23ª ocasión el Estado se colocó como la entidad con menor incidencia delictiva del país, de acuerdo a datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al mes de junio. El informe mensual precisa que durante el último mes, Tlaxcala registró solo 277 hechos delictivos, lo que representa una disminución de 14.8% en comparación con el mismo mes del año anterior. En lo que respecta a los homicidios dolosos, Tlaxcala también presenta resultados positivos, ya que en junio se registró una disminución del 30% en este tipo de hechos, en comparación con mayo de este mismo año y del 50% en comparación con junio de 2023. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la presentación del Open Tennis Tour Tlaxcala, que se desarrollará del 15 de julio al 4 de agosto en las instalaciones de Soltepec Tennis Center, ubicadas en el Pueblo Mágico de Guamantla. Este será el primer grupo de nueve torneos de la rama varonil que se desarrollarán en la entidad y que formarán parte del Serial Mundial de la Disciplina que organiza la Federación Internacional de Tenis y traerá la participación de 80 jugadores provenientes de diversas partes del mundo. Incrementar el número de auditorías fiscales realizadas por la Secretaría de Hacienda se tradujo en un sustancial aumento en la captación de recursos en esta administración, que pasaron de 1.2 billones de pesos entre 2013 y 2018 a 3.3 billones de pesos en este sexenio, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Varamiento masivo de ballenas en una playa del noreste de Escocia. Una organización benéfica británica encontró el jueves en la isla de Sandai, en el archipiélago escocés de Las Orcadas, 77 calderones tropicales. 12 todavía estaban vivos, pero debieron ser sacrificados debido al deterioro de su estado por la cantidad de horas que habían pasado varados en la costa. La organización indicó que no hay indicios obvios de por qué los animales terminaron en la playa.